Con alegría compartimos el nacimiento de una bebé en la colonia El Sol, donde elementos del sector Sol y paramédicos de rescate municipal brindaron atención primaria a una mujer tras el nacimiento de su hija en su hogar. Tras la valoración, ambas fueron trasladadas a un hospital para la atención médica necesaria. Gracias a la oportuna reacción de los elementos del grupo Titanes, se realizó la detención de dos sujetos, quienes presuntamente asaltaban a menores en una zona escolar. Al realizar su patrullaje de rutina, los oficiales atendieron al llamado de un menor, quien señaló a los sujetos de haberlo amagado con un cuchillo para despojarlo de su teléfono celular. Tras darles alcance, los oficiales realizaron una inspección en donde encontraron el arma blanca con la que se presume cometieron dicho acto, así como las pertenencias de la víctima. Cabe resaltar que estos sujetos se presumen responsables de cometer diversos asaltos. Elementos adscritos al grupo metropolitano de reacción atendieron el llamado de una mujer que señaló a un sujeto como el presunto responsable de haberla despojado de su teléfono celular cuando se encontraba a bordo de una combi del transporte público, motivo por el que los oficiales realizaron la detención de un joven de 22 años de edad. Tras una persecución en calles de la colonia Pavón, elementos del grupo URI realizaron la detención de un sujeto, quien se presume responsable de la aportación ilegal de un arma de fuego. La detención se logró gracias a que los oficiales visualizaron al hombre a bordo de una camioneta quien manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego, mismo que al notar la presencia policial aceleró la marcha. Al darle alcance, en una inspección preventiva se localizó un revólver y cartuchos útiles.